Gracias. 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 Página 76. Recitamos el Sutra del Corazón. Me postro ante la triple joya aria. Ha sido de una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buidre en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba asorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos, llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el aria valokitesvara, el bodhisattva mahasadva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inerente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al aria valokitesvara, el bodhisattva mahasadva, cómo debería adestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el aria valokitesvara, el bodhisattva mahasadva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inerente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Como modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de Nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Valokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el atiputra, el Arya Valokitesvara, el bodhisattva mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharva, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean, tomamos refugio en el Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá, y recito las palabras profundas al diario, gracias a lo cual los malos seres malvados fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita, y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado, y a las condiciones inmediatas, que todo esto se instiga, que se aparezca, que se aparezca. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sasha Dara Samara Yapeh. Gracias. 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 TAYATA OM GATE GATE PARA GATE PARA SANGATE BODHISOHA Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. SHIM TIN KURU YESOHA Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que el agüesto de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspicios y hay felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98 Om Sa Shibukmi ¡Gracias! Amén. 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 Tratemos de establecer una buena motivación, ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, escucharlas con el deseo de ir creando las causas que nos lleven al estado de un Buda. Ese estado perfecto y completo con el cual podemos guiar a todos y cada uno de los seres a ese mismo estado iluminado. Y bueno, antes que nada, bienvenidos. Hay personas que es la primera vez que los veo. Lo cual significa que el día de hoy los antiguos estudiantes van a practicar paciencia. Porque como ya saben, cuando en la clase viene una persona nueva o dos personas nuevas, eso ya es suficiente para que, para Geshe-la es más importante prestar la atención al nuevo. Amén. Amén. ¿Y por qué le da importancia a aquella persona nueva que nos acompaña? Amén. 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 menos vaya cumpliendo con esa aspiración de haberse encontrado con el budismo. Es decir, si estamos aquí, si las personas nuevas están aquí, es porque en el pasado crearon muchas causas que los ha llevado a estar en este momento, en este lugar. Entonces, ya que esas causas nos han llevado a encontrarnos, ahora por lo menos llevarse una idea general de lo que significa el budismo. Ese es el propósito. Además, en general, el encontrarse con un cuerpo humano es muy difícil. No, 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 no. Sí. ¿Eso qué significa? Que, bueno, dentro del budismo se dice que hay tres reinos inferiores. Uno de ellos es el reino de los animales. Y cuando vemos, comparamos el número de animales, insectos que existe, comparado con el número de seres humanos, hay una mayor cantidad de animales, insectos que de humanos. Porque así de buenas a primeras, cuando pensamos en seres humanos y nos dicen, es difícil encontrarse con un cuerpo humano, así de buenas a primeras parecería imposible, porque vemos muchos humanos y vemos que además se están reproduciendo. Pero si comparamos esa cantidad de seres humanos con la cantidad de insectos y de animales que existen, pues no hay comparación. Hay muchos más animales. Hay muchos más insectos. Hay muchos otros seres vivos que no son humanos. Y eso que, como mencionó, hay tres reinos inferiores. Uno de ellos es el de los animales. Y dentro de esos tres reinos, el que menos tiene es el de los animales. Ahora, comparado con humanos, pues todavía son muchos más, más el número de seres que no son humanos. Y aparte de seres humanos, no solamente el hecho de ser un ser humano, sino además el tener lo que se llama un precioso renacimiento humano. Y ese todavía es más difícil. No es solamente ser humano, sino además tener todas esas condiciones, todas esas características que te hacen, que hacen de ese renacimiento todavía más especial. Y por eso se le llama precioso renacimiento humano o un renacimiento con esas libertades y dones. Porque lo cual significa, simplemente para ponerlo con palabras más sencillas, en Valencia, ¿cuánta población tiene Valencia? ¿Cuántas personas viven en Valencia? ¿Cuántas de esas personas tienen interés en el budismo? Pues entonces todavía el número se nos va reduciendo, se nos va reduciendo a muy pocos, comparados con la cantidad de personas que viven en Valencia. Es lo mismo. Hay muchos seres humanos, pero aquellos que tienen esas causas y condiciones que hacen de que su renacimiento sea todavía más especial, es mucho más reducido de personas con esas características especiales. Y por eso se nos va reduciendo, como si nos va reduciendo a la cantidad de personas que viven en Valencia, Y el hecho de que sean más escasos aquellos que tienen un precioso renacimiento humano es porque las causas que se necesitan acumular para lograr ese precioso renacimiento humano son difíciles de llevar a cabo. En otras palabras, ¿por qué no todos los que viven en este lugar, ¿por qué no todos tienen ese interés por ese camino espiritual? Y la respuesta sería porque no todos han creado las causas necesarias para desarrollar o para que madure ese interés por ese camino espiritual. Es para poner un ejemplo, es como una semilla, es como por ejemplo, tenemos una tierra que la regamos, le ponemos abono, le da el sol, llueve muy bien, pero si en esa tierra no hay semilla, no importa que esté en las condiciones perfectas, no importa cuánto lo regamos, cuánto interés, cuánto cuidado le tengamos a esa tierra, si no está la semilla, es imposible que pueda nacer un brote si no hay semilla. Pues lo mismo sucede, el que no madure ese interés es porque no se han creado las causas para que ese interés fructifique. Y si ha madurado ese interés por ese camino espiritual, por esa búsqueda espiritual, es porque en el pasado se han creado las causas y esas causas han madurado. Por eso, eso es que se han creado en el caso de la moura cuando hablamos de lo que es el budismo la enseñanza budista y que a veces también en sánscrito se le llama dharma lo que significa es lo que es ese camino espiritual significa cambiar ese camino espiritual es darle forma transformar algo entonces cómo se llevaría a cabo esa transformación ese cambio pues podríamos decir que ese cambio se da lugar de cuatro maneras claro voy a dar una aclaración sí, lo que pasa es que cuando en tibetano se dice dharma o se dice camino espiritual no se deja claro de cuál detalle los caminos espirituales estamos hablando entonces por eso dice Geshe, vamos a aclararlo mejor Geshe le acaba de mencionar cuatro maneras en las cuales podemos transformar nuestra mente pero eso es dentro del budismo podríamos decir que dos de esas cuatro dos son las que se comparten con las otras religiones y las otras dos son algo más específico del budismo y cuando hablamos de estas dos y dos cuatro estamos hablando de esas cuatro maneras en las cuales podemos dar forma a nuestra mente o transformar nuestra mente esta frase Una de esas búsquedas o esas transformaciones es la felicidad en esta misma vida. Y de hecho, sí, todos queremos ser felices, no cabe duda. Es importante para nosotros encontrarnos bien, encontrarnos felices. Y por eso vemos que se hacen muchos cursos en donde se publicita esa felicidad. Y ponen unos nombres muy bonitos. Sé feliz ahora. Ahora ya puedes ser feliz. O yo qué sé, ponen muchos nombres en los cuales parece que la felicidad es algo que ya está al alcance de las manos. Es muy fácil de conseguir. Y claro, como todos estamos buscando esa felicidad, esos cursos se llenan a tope. Porque a veces esos programas o esos cursos se publicitan como de tal manera que te dan a entender que esa felicidad es ya nada más para acogerla. Es como si aquel que va a dar el curso te la va a dar y tú nada más la tienes que recibir. Desafortunadamente no es así de sencillo. Entonces, ¿cómo conseguir esa felicidad? Pues es que la felicidad se consigue con nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio trabajo, utilizando nuestros propios pensamientos. Entonces, ¿cómo conseguir esa felicidad? Es decir, la felicidad nosotros la conseguimos a través de nuestro propio trabajo de nuestra mente, de pensarlo, de reflexionarlo. Es decir, aquello que buscamos, aquella felicidad, aquellas condiciones buenas, tenemos que cuestionarnos de dónde provienen, qué es lo que lo origina. Porque una vez que tenemos, ya sabemos qué es lo que queremos. Ahora el siguiente paso es de dónde proviene, cuál es su origen, cuál es su causa. Y entonces, cuando tenemos claro cuál es su causa, vamos en busca de ella. Entonces, por un lado, aquello favorable, nos cuestionamos, ¿qué lo origina? ¿Cuál es su causa? Y aquello desfavorable, también nos cuestionamos, ¿qué es lo que lo origina? ¿Cuál es la causa de que sucedan esas situaciones desagradables? Entonces, nosotros lo reflexionamos y empezamos a distinguir entre las causas de lo favorable y las causas de lo desfavorable. Y una vez que ya tenemos claro cuál es la que origina cuál, cuál es la causa de cuál, entonces ya viene el empeño y el esfuerzo que buscamos para poder crear esas causas que van a traer ese bienestar que estoy buscando. Y como también ya sé, ya lo analicé, ya lo reflexioné, cuáles son las causas que originan lo desagradable, entonces, aunque es muy difícil que nosotros, de buenas a primeras, ya nos deshagamos de esas causas, pero por lo menos al tenerlas muy claras de dónde proviene lo desagradable, pues poco a poco procuramos alejarnos o evitar crear esas causas que van a traer situaciones desfavorables, desagradables. Por eso es que es muy importante que cada uno lleve a cabo esa reflexión. ¡Gracias! Es muy difícil deshacernos de esas causas. Es que traen consigo situaciones desagradables porque desde tiempo sin principio tenemos unos viejos amigos, unos amigos que nos han acompañado desde tiempo sin principio. Y por lo tanto, deshacernos de esos viejos enemigos es muy fácil. Dice que es la más fuerte, más fuerte. Deshacernos de esos viejos enemigos es muy difícil porque son antiguos amigos. Pero el mero hecho de que ya comencemos a verlos con desventajas, con inconvenientes, es un gran paso. Porque hasta ahora, esos viejos enemigos de los que hablamos son las emociones aflictivas. Hasta ahora esas emociones aflictivas las veíamos como un adorno, como algo que nos caracterizaban, como algo positivo incluso. Entonces, en el momento en el cual ya no lo vemos como un adorno de nuestra personalidad, sino como un defecto, ya verlas como un defecto es un gran paso. Porque entonces ya procuramos detenerlas, ya no alimentarlas más. Y cuando ya no alimentamos, procuramos ya no alimentar más esas emociones aflictivas, entonces nuestros oscurecimientos también van disminuyendo. Con tanto tambor y trompeta y hasta se me olvidó lo que estábamos hablando. Bueno, nosotros realmente empezamos a familiarizarnos con esta reflexión y a analizar y a pensar sobre qué origina qué, Pues entonces, cuando en la vida se nos presentan dificultades, sabremos enfrentarlos con paciencia. En la vida, los problemas que se nos pueden presentar pueden ser, ya sea a nivel físico o a nivel mental. Cuando hablamos de un problema a nivel físico, pues principalmente buscamos solución en el médico o en un tratamiento. Porque cuando tenemos un problema a nivel físico, es simplemente pensarlo, que desaparezca, que ya no exista esta enfermedad o este inconveniente físico, no es suficiente. Necesitamos recurrir a una asistencia médica. Pero, aunque el problema es a nivel físico y buscamos asistencia médica para solucionarlo, Cuando el problema a nivel físico, cuando tenemos un problema físico, a veces nosotros lo aumentamos con nuestras angustias, con nuestras preocupaciones. Ya está la dificultades físicas, es así, ya está. Pero nosotros le damos todavía mayor peso o mayor, la sufrimos más por todos los pensamientos y todas las angustias que nos vamos creando en relación a ese problema físico. Entonces, como si ese problema le estuviéramos todavía aumentando, aumentando, aumentando más. Y por eso, ese aumento extra que le estamos poniendo proviene de nuestra mente. Y entonces lo podemos quitar cuando sabemos pensar y dirigir bien nuestra mente. Y por eso, el problema es que no nos vamos creando en relación a ese problema físico. Porque cuando está, es verdad, está la enfermedad, pero cuando nosotros empezamos a ponerle más carga sobre ese problema físico, es cuando decimos no hay nadie que la esté pasando peor que yo, es la peor de las enfermedades, estoy muy, muy, muy mal. Y por qué a mí, por qué a mí, y nuestra mente solo está pensando en mi enfermedad y en lo mal que lo estoy pasando, pues entonces, claro, estamos sufriendo más de la cuenta, nos estamos llenando la cabeza de supersticiones, de angustia, y estamos todavía creándonos más y más sufrimiento. Y ese sufrimiento extra que le estamos poniendo no nos está sirviendo de nada, no nos va a ayudar a curarnos de la enfermedad, como tampoco nos está ayudando en otros aspectos, no nos sirve de nada. Por eso las enseñanzas nos lo dicen, para qué trabajar o para qué esforzarnos, o para qué darle energía en algo que no está trayendo beneficio alguno. Sí, 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 sí. Porque la gente hace que más gente ha ayudado a seguir adelante, e Y nos vemos en el próximo video. Si todos esos problemas tenemos la idea de que van a desaparecer simplemente porque el ama dice unas palabras, yo traduzco esas palabras y vosotros escucháis esas palabras, ya con eso el problema se va a desvanecer, desaparecer, lo dudo mucho. Por supuesto que es muy positivo el hecho de escuchar esos consejos, es muy, muy, muy positivo porque vamos dejando unas huellas positivas en nuestra mente. Pero el hecho de que desaparezca el problema no depende del que lo está diciendo ni del que lo está traduciendo, sino del que lo está escuchando. Depende de que cada uno de nosotros después de haberlo escuchado lo reflexionemos, lo pensemos. Entre más lo reflexionamos y analizamos, más creemos en ello, más nos convencemos de ello. Y esa convicción que generamos por nuestro propio análisis es la que nos va a ayudar, es la que va a desvanecer esas dificultades. Para poner un ejemplo, si hay dos personas que están enfermas de cáncer terminal y el médico les ha dicho que van a vivir solo tres meses, en general, en general, aquella persona, supongamos que es budista y que cree en la ley de causa y efecto, cuando le dicen que solo le quedan tres meses de vida, entonces está tranquilo, está muy, muy tranquilo. Y está buscando, dice, pues si solo me quedan tres meses de vida, pues más vale que me dé prisa en hacer un montón de acciones virtuosas y está muy ocupado haciendo recitaciones, oraciones, cualquier acción virtuosa que pueda, está muy ocupado haciéndola porque le queda poco tiempo y entonces quiere aprovechar lo que le queda para acumular la mayor virtud posible. Pero su mente está totalmente relajada y tranquila. En cambio, aquella persona, pues que no tiene una, en general, que no tiene una base espiritual o que no cree en la ley de causa y efecto, cuando le dan una noticia como esa de que solo le quedan tres meses de vida, pues es más probable que caiga en la desesperación, en la angustia, en la depresión, que se vuelve algo insoportable la idea de por qué me tengo que morir en tres meses. Es decir, el que nosotros podamos reflexionar es lo que nos va a dar la base para poder enfrentarnos mejor a los problemas de la vida. Por eso es importante el estudio, el análisis, la reflexión que nosotros vayamos cultivando, como ahora reflexionar en la ley de causa y efecto, irla analizando por nuestra propia cuenta, no simplemente que por escucharlo una vez ya parece que lo hemos comprendido todo, no, hay que reflexionarlo por nuestra cuenta y ver si tiene sentido o no tiene sentido, hay una lógica o no, pero es un análisis personal, lo que nos va a llevar a una convicción personal y a creer ya realmente en esa ley de causa y efecto, no porque alguien lo ha mencionado o lo ha explicado, sino porque yo lo he visto con mis propios ojos, a través de mi propia reflexión y mi propia experiencia. Y por otro lado, cuando se presentan problemas a nivel mental, el poder transformar esos problemas se puede hacer en un solo instante. Y un problema a nivel mental, mental es cuando, y dice, discúlpeme porque pongo el ejemplo de que te despiden del trabajo, y dice, no sé por qué hablo yo tanto del trabajo si yo nunca he trabajado, pero bueno, el problema que aflige a alguien es que lo han despedido del trabajo, es verdad, es un problema, pero cuando se le da tantas vueltas a ese problema, me ha despedido la persona que me ha despedido no lo he hecho bien, y le damos vueltas y vueltas porque a mí, porque a mí, le damos vueltas, 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 solo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Y además, entre más nos calentamos la cabeza, conseguimos trabajo rápidamente, simplemente porque estoy pensando en lo injusto que fue, esa injusticia que estamos pensando, porque no lo hizo bien y lo que sea, no nos está llevando a encontrar trabajo más rápido. No, no nos está llevando a encontrar trabajo más rápido. Porque podemos encontrar un montón de razones que justifiquen lo injusto que fue el que me despidieran del trabajo y decir, yo trabajaba muy bien, desempeñaba muy bien mis funciones, y a mí sí que me despidieron, mientras que al otro, que no estaba trabajando también como yo, que era un perezoso, a él sí se queda. En cambio, a mí me despiden. Vamos a encontrar, si buscamos, vamos a encontrar un montón, un montón de razones que justifiquen lo injusto que fue mi despido. Pero es llenarnos la cabeza de cosas, de pensar solo en eso, que llega un momento en el cual, claro, nos enfadamos, buscamos muchas razones que justifiquen el nuestro enfado. Nos enfadamos, por la noche no podemos dormir, por estar pensando en eso. Cuando hablamos con otras personas solo hablamos de eso, no tenemos otro ya tema de conversación. Y cuando estamos pensando, solo estamos pensando en el despido y lo que sucedió y lo injusto que fue. Lo cual solo nos estamos llenando la cabeza de pensamientos negativos. Nos estamos haciendo daño, porque aquel que nos despidió le da igual, no le va a pasar nada que tanto estamos echando pestes de él. A él le da igual, no le afecta en nada, mientras que al que así le afecta es a mí mismo, porque estoy llenando mi cabeza de pensamientos negativos. Esos pensamientos negativos son acciones negativas que llamamos negatividades y que van a traer una consecuencia, una consecuencia negativa. Y por lo tanto, al llenarnos la cabeza de tantos pensamientos negativos, solo nos estamos creando causas para experimentar los resultados de esas negatividades, para sufrir todavía más. Mientras que mientras más lo pensamos y echamos pestes y más estamos envueltos en aquella injusticia de mi despido, no nos va a traer rápido, por llenarnos la cabeza de ello, no vamos a conseguir trabajo más rápido, no le estamos haciendo daño al que nos despidió, al único que nos hacemos daño es a nosotros, el único que se está creando acciones negativas y que va luego a experimentar las consecuencias de esas acciones negativas. Entonces, las enseñanzas lo que nos dicen es aprende a actuar bien, aprende a dirigir bien tus pensamientos, aprende a dejar de crear más causas que te lleven a experimentar más sufrimiento. Tiene que ir, le que me llenara en política, aprende a trabajar más rápido, no me llenara en decirme que me llenara, no me llenara en realidad. Y no me llenara en todo lo que nos daño, si le darnos a esto, no me llenara en todo lo que nos daño. En el futuro, lo que me levanta de acá, le llenara en todo lo que nos daño, En el caso de que yo me he quedado en el caso de que yo me he quedado en el caso. Pero yo le he quedado en el caso. Y el budismo nos dice algo que es importante. No culpes a otro. No estés más al pendiente de la falta del otro o de lo que ha hecho el otro. No estés mirando al otro. Mejor obsérvate a ti mismo. Y estate al pendiente de ti mismo. Y analízate a ti mismo. Bueno, el que estemos experimentando esa situación, en última instancia, no es por culpa del otro. Es por mí. Porque yo en el pasado creé una acción incorrecta. Una negatividad. Y que ahora ha madurado con este despido. Pero bueno, ya está. Quiere decir que ya se agotó. Esa causa que yo había creado para tener este trabajo se terminó. Y la causa para que yo experimentara esa dificultad del despido, pues ya maduró. Ya se terminó. Por lo tanto, ya ese tiempo se acabó. Ahora es tiempo para buscar otras opciones, otras oportunidades. Es decir, date cuenta. Trabaja con tu propia mente. Trabaja con quitarte todo ese exceso de preocupaciones innecesarias. Porque entre más nos preocupamos o más señalamos los errores de los demás, es llenarnos más nuestra mochila de negatividades. Y no tiene caso. Si ya de por sí tenemos a nuestras espaldas una buena carga de negatividades, ¿por qué llenar todavía más nuestra mochila de negatividades con esos pensamientos negativos? Al contrario, si ya maduró, quiere decir ya uno menos que llevo a cuesta. No te metas más carga negativa. No te metas más. Claro, todo esto es trabajar con nuestra mente, trabajar reflexionando y pensando. Y para ello necesitamos estudiar, necesitamos leer, necesitamos tener esa información que nos ayuda a tener las herramientas para poder dirigir nuestros pensamientos y ver que si en esta vida seguimos con esa misma línea de acusar al otro, culpar a otro y llenarnos mi cabeza de pensamientos negativos. En esta vida es como llenar todavía mi mochila de negatividades, llenarla, llenarla, llenarla a tope. ¿Y qué va a pasar? Vale, en esta vida me la estoy llenando, pero el problema es que en las siguientes vidas toda esa carga tan pesada que llevo a cuestas va a madurar. No, 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 no. El gran Shantideva decía, si el problema que te aflige hay manera para solucionarlo, pues entonces ¿para qué te preocupas? ¿Para qué angustiarse si se puede solucionar? Entonces trabaja por resolver ese problema. Pero en el caso en el que el problema no tuviera solución, entonces también ¿de qué te sirve preocuparte? ¿De qué te sirve desesperarte o angustiarte? No sirve de nada. Ver que si nosotros hemos creado las causas y esas causas maduran, una vez que se presentan las condiciones maduran. Entonces simplemente ha madurado más que angustiarse, preocuparse porque no soluciona nada, ni siquiera te ayuda a sobrellevar mejor en la situación, al contrario, la empeora. Ver cómo esa preocupación no sirve de nada. Y cuando esas situaciones difíciles se presentan en la vida y nosotros somos capaces de no angustiarnos y ver qué es el resultado de mis propias acciones y tener una buena actitud, entonces mi mochila de negatividades, cuando maduran en forma de problemas, quiere decir que ya es menos la carga que llevo a cuestas, más ligera, pues mejor. Y además, ese tipo de actitud de dirigir así nuestros pensamientos nos está ayudando ya en esta misma vida para encontrarnos bien, para estar felices, para encontrarnos con mayor bienestar. Lo que el budismo también nos dice es que si tú... Bueno, en realidad todas las religiones, no solo el budismo, nos dicen que si uno quiere ser feliz, si realmente quiere ser feliz, se debe dar cuenta de que el enfado, la malicia, la envidia y todas esas emociones aflictivas no nos están conduciendo a la felicidad. Entonces, la paciencia, el buen corazón, son cualidades que sí que nos llevan a encontrarnos bien y felices incluso en esta misma vida. Y cuando uno realmente sabe dirigir bien sus pensamientos con una actitud más positiva, más virtuosa, es que esa misma persona es feliz, contagia su felicidad a los demás. Y esa felicidad incluso a los vecinos, a las personas del pueblo, contagia ese bienestar. Si una persona tiene mucha paciencia, también se encuentra bien y ese bienestar lo contagia con los demás. Y Gessela dice, ¿quién me puede dar el ejemplo que siempre cuenta cuando hablamos de los beneficios de la paciencia? ¿Cómo esa paciencia también se contagia con otros? Es el beneficio, esa felicidad de la paciencia, ¿cómo se contagia a los demás? Hay una analogía que suele contar. Hay tantas que, bueno, a ver. No por esa. La del padre de familia que tiene muy mal humor y sus hijos siempre están... Le temen cuando viene y lo contrario. Por decir algo, que yo no sé. No, no sé. Ahora, no sé. Casi con muchas mujeres. Es lo que lo ha comentado ya José, que las desventajas de no tener paciencia y estamos hablando del enfado. Si un padre de familia se enfada por cualquier cosa, entonces ni él es feliz, ni tampoco los miembros de su familia se encuentran bien porque están con ese temor. A ver con qué humor va a aparecer el padre, ahora de qué nos va a regañar o con qué se va a enfadar. Y eso que estamos hablando de los inconvenientes del enfado, que podemos ver, aquello que vemos con los ojos. Pero hay muchos inconvenientes del enfado que van más allá de nuestra percepción, que no lo podemos ver, pero que traen unas consecuencias todavía mucho peores que las que vemos. Pero de lo que sí podemos ver del enfado es que cuando una persona se enfada con mucha facilidad, pues la gente le empieza a tener temor. No es agradable estar en compañía de alguien que va a estar regañándote o chillando o enfadado contigo. Y entonces, claro, al no ser algo agradable, pues los demás tienden a evitar relacionarse mucho con esa persona que se enfada con facilidad. Entonces, claro, cada vez tiene menos amistades, menos personas con las que convivir porque hay un cierto alejamiento hacia esa persona que se enfada. Y por supuesto, si el padre de una familia se enfada con mucha facilidad, pues la esposa y los hijos están con un temor de pensar con qué humor va a llegar hoy a la casa. ¿Qué nos va a decir? ¿Cómo va a llegar? Hay un temor. En cambio, si es un padre de familia que tiene mucha paciencia, la mujer está feliz a la hora de recibirlo. Los hijos también están felices. Y es esa felicidad que se contagia por el hecho de que esté cultivando la paciencia. Por lo tanto, la paciencia es una cualidad extraordinaria. Uno puede decir, yo cultivo la paciencia, yo estoy practicando la paciencia, pero es la paciencia realmente se demuestra cuando las condiciones son desafortunadas, son desafortunadas o desagradables y el hecho de que tú puedas mantener esa paciencia a pesar de las dificultades. Os voy a contar una historia pequeñita. Que ejemplifica lo que estamos hablando de la paciencia. Había un meditador, un practicante que estaba ahí en el bosque meditando. La historia dice que había un practicante que estaba ahí en el bosque meditando y en ese mismo bosque apareció otra persona y se encontraron. Y entonces le preguntó, esa persona le preguntó al practicante, ¿tú qué estás haciendo? Y él le contesta, estoy meditando en la paciencia, estoy practicando la paciencia, estoy meditando en ella. Y entonces dice, estoy cultivando la paciencia. Y entonces el hombre le dice, bueno, pues si realmente estás cultivando la paciencia, ¿cómo dice? Pues come mierda. Y entonces el hombre, el practicante, se levanta de su estado, estaba sentado, se levanta y dice, ¿y tú de qué vas? ¿Por qué me insultas de esa manera? Coge una piedra y lo va persiguiendo para golpearlo. ¿Qué quiere decir? Que la paciencia no solo es de palabra, solo decía, sí, cultivo la paciencia y ya está. Si no es en el momento en que las condiciones se presentan y tú poder mantener tu paciencia, ahí es cuando realmente uno está cultivándola. Cuando las condiciones son adversas y tú puedes mantener un estado de paciencia. O como dice también el propio Buda, uno puede ser su mejor ayuda, como uno también se puede convertir en su peor enemigo. No, 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 no. No, 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 no Eso, ¿qué significa? Pues que uno puede ser su mejor ayuda porque si uno va estudiando estos temas, va reflexionando en ellos y va entonces transformando su conducta en una conducta más buena, más bondadosa, que sus pensamientos, su habla, su conducta física cada vez sea más bondadosa, entonces es lo que realmente nos va a liberar de las dificultades, es lo que realmente nos está beneficiando y por lo tanto no es que es un trabajo personal de nuestras propias actividades, de cuidar de nuestra conducta, de nuestras acciones, no de que si tal ama me da bendiciones o depende del otro el que yo me convierta en bueno, no depende de nadie más que de uno mismo, como también uno puede ser su peor enemigo cuando permite que sus acciones continúen siendo acciones negativas, que continúe creando negatividad y claro, entre más negatividad vamos creando, pues más causas para experimentar sufrimiento y malestar, por eso uno puede ser su peor enemigo como uno también puede convertirse en su mejor ayuda. Y también de hecho los maestros tibetanos dicen no hay alguien allá afuera que diga a ti te veo como que te portas muy bien, veo que eres buena persona, me caes bien y por lo tanto a ti te voy a llevar a una tierra pura, a ti te voy a llevar a un lugar precioso y a ti como te veo que te portas mal, entonces a ti te voy a arrastrar a los ciencianos, te voy a arrastrar al sufrimiento. Eso no es así, no depende de nadie ajeno a nosotros, el que vayamos a bien o que vayamos a mal, únicamente de nosotros mismos. El que experimentamos bienestar o malestar depende de mis propias acciones, de la calidad de mis acciones. Si mis acciones son negativas, entonces voy a experimentar malestar. Si mis acciones son virtuosas, lo que me va a venir de experiencia va a ser bienestar. Así que, y quien crea esas acciones buenas o malas no es nadie más que yo mismo, por lo tanto únicamente está en mis propias manos el que pueda encontrarme bien o pueda encontrarme mal, porque es resultado de mis propias acciones físicas, de mis palabras y de mis pensamientos. Que me pareció bien, que también hay muchos de mis oppujeros, de los pueblos, los pueblos y los pueblos, los pueblos y los pueblos. En regreso por ciencianos, los民 en los pueblos, los pueblos y las muñecis. Las manos en las imágenes de los pueblos, los pueblos y los pueblos. La gente está en la zona de la ciudad, y la gente está en la zona de la ciudad. Incluso también lo que vemos en el mundo, las guerras, alteraciones de los elementos de la tierra como cambio climático o terremotos y demás. Al igual que también las enfermedades, hay a veces enfermedades nuevas que van apareciendo y todos estos problemas que está viviendo el mundo y que son constantes, caen como una lluvia constante que no para. Todos esos problemas que se viven en el mundo son consecuencia de acciones incorrectas, de acciones que no fueron bondadosas. Todas esas acciones incorrectas son la causa de que ahora experimentemos un mundo con tantas dificultades, con tantos problemas, guerras, conflictos y demás. Por supuesto, hay experiencias que vivimos de manera común, en conjunto. Aparte, hay experiencias que vivimos de manera más personal. Pero todas ellas, sea en conjunto o a nivel personal, son consecuencia de nuestras acciones. Son consecuencias de acciones incorrectas. Y por lo tanto, la única manera de contrarrestarlo es creando las acciones opuestas. Acciones buenas, acciones virtuosas, acciones con mérito. Y las acciones, ¿cómo las creamos? Pues solo hay tres posibilidades. O esas acciones las hacemos a nivel físico, con el cuerpo, o con nuestra habla, o con nuestros pensamientos. Con cuerpo, palabra, mente. Y de esas tres, la que es todavía más importante y que de hecho domina a las otras dos, es la mente. Son las acciones que hacemos con nuestra mente, nuestros pensamientos. En resumen, lo que les quiero decir es, si uno quiere ser feliz, si busca el resultado de la felicidad, entonces tiene que buscar las causas que crean esa felicidad. Ir en busca de esas causas y cultivarlas. Y si uno no quiere experimentar sufrimiento o situaciones desagradables, pues entonces tiene que dejar de estar creando las causas que nos llevan a experimentar malestar y sufrimiento. ¿Por qué? Alguno también puede llegar a pensar, bueno, pero si en esta vida yo he sido muy buena persona, yo ayudo mucho a otros, yo tengo mucha paciencia, yo soy una buena persona y sin embargo siempre me salen las cosas mal, siempre me vienen problemas. En cambio, otros que son estafadores, mentirosos, que cometen un montón de negatividades, que se enfadan muchísimo, a ellos les va muy bien, tienen éxito en sus proyectos, éxito en sus cosas, porque a ellos les va bien cuando se portan tan mal y yo que me estoy portando bien me va tan mal. Eso significa que la ley de causa y de efecto no es tan perfecta, no es tan precisa de que si portas bien te va bien, no te portas mal, te va mal, no es perfecta esa ley de causa y de efecto. Es muy común que se llegue a pensar de esta manera. Pero pensarlo así es un error, pensar que no está bien la ley de causa y de efecto es un error. Lo que no está bien la ley de causa y de efecto es un error, no hay que decirte que no les viera en la ley de causa. Y en cambio, se llamó a alguien que no seнит, no hay que decirte que, en el caso, el otro que te va reír, no debería decirte que, yo soy un error, que no hay que decirte que no hay que decirte que no lo hayas, Porque si nosotros, a pesar de que nos portamos bien, si estamos experimentando problemas, dificultades, es porque no en esta vida, sino en vidas anteriores, creé las causas, llevé a cabo mal comportamiento y esas causas que no he creado en esta vida, pero sí las hice en las vidas pasadas, ahora en esta vida maduran. Es como decir, si en esta vida estoy padeciendo muchas enfermedades o en esta vida los negocios, ya es el negocio en que me meta, ninguno funciona o en esta vida pues siempre me va mal. Si por ejemplo tengo planto, cualquier cosa que yo planto en el campo no me sale bien, pues no es por lo que he hecho en esta vida, porque no solo es lo que hemos hecho en esta vida, sino también lo que hemos hecho en vidas pasadas. Y en vidas pasadas, pues hemos creado negatividad y esa negatividad está madurando en esta vida. Esos problemas son resultados de negatividad de vidas pasadas, que hemos hecho en vidas pasadas. Pero lo bueno que estoy haciendo ahora, todo ese comportamiento bueno, esa generosidad y demás, no es que el no vivirlas en esta vida significa que ya no las voy a vivir, no, esas acciones buenas que ahora en esta vida cultivas es lo que te vas a llevar para las vidas futuras, es la carga que te llevas para las vidas futuras, porque este cuerpo que ahora tenemos es como un hotel de paso. Llega un momento en el que vamos a dejar este hotel, nuestra conciencia se va a ir y esa conciencia que deja este hotel se lleva unas maletas y ahí lo que va a llevar va a ser pues las acciones buenas que ha creado en esta vida y que le van a madurar en la siguiente vida. Entonces no hay que pensar que todo lo bueno que hago en esta vida se está perdiendo, no va a madurar. Claro que va a madurar, pero si no madura ahora en esta vida es lo que te va a ayudar y va a madurar en las vidas futuras. De hecho es muy positivo todo lo bueno que haces ahora porque cuando dejemos este cuerpo, porque este cuerpo que ahora le prestamos tanta atención a fin de cuentas se queda, no hay nada de esto que nos vamos a llevar, pero si nos llevamos todas las acciones buenas que hemos creado y esas son las que nos van a ayudar y mucho en las vidas futuras. Gracias. 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 de personas que están mucho más elevadas, que tienen más logros en su mente, que han trabajado más con su mente y que por eso cuando se les presenta un problema, disfrutan de ese problema, se ponen felices al respecto. Porque dicen, qué bueno, una carga negativa menos que llevo, otra menos y otra menos. Entonces incluso hasta disfrutan del hecho de tener problemas porque se dan cuenta y agradecen a las tres joyas, gracias por tener estos problemas, gracias porque estoy madurando ahora porque así ya me los estoy quitando de encima. Y además hasta felices están de tener problemas. Porque lo ven así como esos pesos menos que llevan a cuesta porque ya están madurando esas negatividades. Pero incluso aunque todavía nosotros no lleguemos a disfrutar y estar felices de tener problemas, por lo menos que cuando se nos presenten los problemas nuestra mente no nos agobie, que nuestra mente pueda mantenerse tranquila y relajada a pesar de los problemas. Y cómo conseguimos que nuestra mente se encuentre bien y relajada ante las dificultades, pues reflexionando, dándonos cuenta que la opción contraria de preocuparnos, a los angustianos no sirve de nada, no nos ayuda a nada. Y que mientras mantengamos una mente más serena, pues esa dificultad se lleva mejor. Ya no le estamos poniendo una carga extra de malestar, de dificultad. Y por otro lado, también el hecho de ver cómo si una persona es bondadosa o procura cultivar la bondad y el buen corazón en todo momento, pues entonces va atrayendo a los demás. Los demás se sienten atraídos y lo sabemos por experiencia. Nos sentimos más atraídos hacia una persona que es buena, que es bondadosa, tiene un buen corazón, que nos da un buen trato. En cambio, sentimos más rechazo hacia aquellas personas que se enfadan con facilidad o que solo están pensando en sí mismas y que, claro, una conducta así, un pensamiento así de pensar solo en mi necesidad es enfado, envidia y demás, pues solo llega un momento en el que te vas a quedar solo, solo, porque no es una compañía agradable y los demás se empiezan a alejar. Es simplemente ver las cualidades de una persona que es bondadosa y ver a nivel social como también es tan favorable tener esa conducta buena que la contraria. Porque cuando una persona lleva una conducta muy negativa, mucho enfado y demás, pues llega un momento en el cual, por ejemplo, le dicen, pues si no lo sabes, pregúntale a alguien o pídele ayuda a alguien. ¿Y qué va a decir esa persona? Es que con fulanito no me hablo, con menganito tampoco me hablo, con el otro tampoco. Y claro, en realidad se está cerrando a los demás y se empieza a quedar solo, solo, completamente solo. En cambio, una persona que cultiva ese buen corazón no se encuentra solo. Lo que yo les quiero decir es traten de abrir sus mentes, que sus mentes abarquen ya no a uno mismo y sus cosas, sino que pueda abrirse a los otros y que generen ese buen corazón. Porque cuando hablamos de las cosas materiales y el progreso de las cosas materiales, eso es un trabajo de la ciencia, de la tecnología. Ellos son los especialistas en esa área. En cambio, lo que ayuda a que nuestra mente y nuestros pensamientos aumenten y progresen y vayan desarrollándose al máximo, eso es un trabajo que los especialistas en ellos lo encontramos en el budismo. Es decir, la filosofía budista nos está hablando con mucho detalle y también nos está dando muchas herramientas para que nosotros podamos, podamos nuestra mente y nuestros pensamientos desarrollarlos, aumentarlos y desarrollarlos en calidad. Y para estudiar el budismo no hace falta ser budista. Para cultivar esos consejos no hace falta ser budista. Lo que pasa es que el budismo tiene esa cualidad de que nos da la información en detalle, mucha información, mucho detalle de cómo y por qué es importante desarrollar ese buen corazón. Lo que pasa es que nosotros tienen que measuredbirse en nuestraensa, donde comienza a leerse, hablamos rápido, escribimos, buscamos volamos a buscar, passtñosos, matemática dodge, ..? Muras de forma En el día de hoy, se vaya a la gente y por la gente, que nos acompañe en los pacientes. Y en el día de hoy, nos vemos en el día de hoy en día. ¡Ale, re, re! Y nos vemos en el día de hoy, que nos vemos en el día de hoy. Ya se nos vemos en el día, nos vemos en el día de hoy. Así nos vemos en el día de hoy. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Hay una rama hinduista en donde ponen mucho énfasis en el aspecto físico, en lo que haces con el cuerpo. Y por eso, pues, no llevan ropa, por ejemplo, van desnudos y tienen un montón de prácticas ascéticas muy, muy estrictas, como por ejemplo, incluso se queman los dedos y los hacen como ofrecimientos. Hacen prácticas de sacrificio físico muy intensas porque esas religiones o ese camino espiritual está enfocado en el cuerpo. Otras, el camino espiritual está enfocado en el sonido y es, para poner un ejemplo, sería, por ejemplo, los cuencos. El cuenco, pensar que a través de ese sonido que produce los cuencos, pues, nos lleva a un estado de relajación o nos lleva a tomarlo como un camino espiritual a partir del sonido. Y el camino espiritual basado en la mente, pues, ahí entraría el budismo. El budismo que está enfocado principalmente en la mente, en el trabajo de nuestros pensamientos y como el trabajo de la mente para que es distinguir en lo que es una mente buena, una mente neutra o una mente mala o negativa. Y cuando hablamos de una mente negativa, es ahí donde entra lo que son las emociones aflictivas. Y en el budismo encontramos una descripción muy detallada de lo que son esas emociones aflictivas. Y es que al final todo depende de nuestra mente. Y depende de cómo se encuentra la mente de cada uno de nosotros, porque a lo mejor estamos escuchando las enseñanzas y, ¿por qué no? Alguien puede decir esto, me suena a mentira, no es verdad, y claro. Y con esa actitud mental negativa, pues, está creando negatividad. En cambio, si por lo menos se tiene la apertura de decir, bueno, tal vez será así, me alegro que hay personas que lo puedan ver así y demás, pues, está creando una actitud positiva en su mente y eso está creando una acción más virtuosa. Y también, pues, el budismo habla mucho acerca de la mente y de ese trabajo con nuestra mente y habla de una manera muy detallada y describe lo que es la mente. Una descripción que la ciencia no ha podido desarrollar. Y de hecho, en la actualidad, la ciencia está volteando a ver lo que dice el budismo acerca de la mente. Porque el budismo nos habla no solo del aspecto negativo de la mente, también nos habla del aspecto positivo y del aspecto neutral de la mente. Y por eso es importante también, creo yo, ese estudio del budismo, porque nos está llevando a estudiar lo que es la mente. ¿Por qué la ciencia no ha podido avanzar mucho en el aspecto de la mente? Porque la ciencia piensa que mente es el cerebro y no es, la mente no es, no es el cerebro, no es un aspecto físico. Mientras que el budismo está viendo lo que es la mente desde otro aspecto que no es físico. Y por eso ha podido desarrollar mejor su entendimiento acerca de la mente. En resumen, comportarnos bien o mal depende de nuestra mente. Entonces, precisamente como lo bueno o lo malo está basado en cómo se encuentra mi mente, yo creo que es buen momento para tomarnos un té y ver cómo está esa mente. Y ya regresamos y todavía hay una cosa más que quiere comentar el ama antes de entrar en el texto. ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre ha podido concentrarte o más bien tu mente se ha ido para afuera. O sea